Siempre navegando, puente bien pagado Si me preguntan por las nubes voy volando Vidrios polarizados, droga bien tumbada Siempre repartiendo los militos de lavada Mantengo mi familia, por ellos doy la vida Riesgando todo pa' sacar pa' las tortillas Y pa' todo yo fui el aventado Negocio va subiendo paso a paso Y la ley siempre buscando el mandado Siempre navegando, puente bien pagado Si me preguntan por las nubes voy volando Vidrios polarizados, droga bien tumbada Siempre repartiendo los militos de lavada Mantengo mi familia, por ellos doy la vida Riesgando todo pa' sacar pa' las tortillas Y pa' todo yo fui el aventado Negocio va subiendo paso a paso Y la ley siempre buscando el mandado Siempre navegando, puente bien pagado Si me preguntan por las nubes voy volando Vidrios polarizados, droga bien tumbada Siempre repartiendo los militos de lavada Mantengo mi familia, por ellos doy la vida Riesgando todo pa' sacar pa' las tortillas Y pa' todo yo fui el aventado Negocio va subiendo paso a paso Y la ley siempre buscando el mandado